El culeo que no quiere que juegue la cololita No la quiere verla divirtiéndose ¿Pero eso? Donde antes dijo no tiene derecho a divertirse Le dijo El culeo misógino No, por si es el Este es el de TV cable No, esto es para controlar Autocontrol No, si es el de Puede cambiar la tele para sacar TV cable El mejor control de la vida O si no abajo al tiro Termino este y bajo Al tiro Al tiro No compadre Aquí no se hacen las cosas O si No compadre Ya voy con la mancobar Hace rato no lo ocupo Ya ves como me da Comelo ya Oh verdad se me olvida No se si podias restigiar Oh alto lag Oh le di una balita Mancobar culeabuena Era mio po No, no lo vi con tu nombre Vale Al tiro Otro más que maté de una bala Sale 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 sal Está bueno voy a recargar mas lento Blu Obvio está muy rota No importa que recarga lenta, esta rotisima No, cabrón, coño culote, me manda al lado tú Yo no, güey, no soy yo No, güey ¿Quién me hace llamar coño, güey? No sé, un impostor No, pero... Oye, youtuber, todos empiezan a copiar el nombre Sí, pues güey, obvio, no es que soy un youtuber famoso Con caleta de suscriptores Pame a todos lados Eso sí Igual la vida de spameo por tus redes sociales No, pues si tengo redes sociales exclusivas del canal No tengo que comer las mías, güey No, pero qué es posible No, no es pa' mío, por tu red ¿Se spameo? Oh, sí Yo siempre lo veo así De la tuya no ¿Y vas a spameando? Cuando no spameo es cuando tengo pocas visitas Y cuando spameo tengo caletas Ahí tengo Pa' mí eso es harto, güey En comparación a cuando no spameo que tengo como 15 ¿Es harta diferencia, güey? ¿Pu-pu-pud? ¿Pu-pud? ¿Qué es lo que hago con, güey, maricón? ¿Por qué me lo ven de quitar? Ah, qué pena Ah, había tiros Ah, había tiros Ah, había tiros El chucha se tiró rast, guan, de nuevo No, yo no tengo Todos los días la misma mierda, guan No, ahí me matan, sí, me arrulo culiado, guan Debe tirar esa hueá Yo lo compré OLE, esta es la hueá, guan Hacen body block, guan La primera Si queréis colocate la nodriza, guan, pues no te coloque esa hueá Esta es la nodriza, te lo acepto como un Esta es la nodriza, espérate Que los raps son molestosos, porque hacen bodyblocks Si Uh, me saqué a Hector, que mierda, que verde Que no, bueno Que clase de UAV es este Es una de brujería cerca Ya se fueron todos los culeados Y el problema es que no es que se hayan todos Es que siempre se quedan un puro hueonado O dos Y se quedan terrible fome la partida, po, bueno Quiero cagar al DB, po, hueon Hueon malo Todo acribillando, lo eran dos Mira, balas de todos lados Le dio una bala, po, hueon Lo de Hector que le he tocado, no lo he quitado Washi pro, Washi pro A7-0 hueon No, no me iría hueo Kolo, kolo, da, pato Kolo, kolo, tawa, tawa, tawa y 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 con la última bala jajaja bueno chicos me gusten las pilas sale una y salen todas y hay como enfermo si jajaja alto video que que va a ser un video donde saliste llorando todo el rato déjenme a uno déjenme a uno donde salí puteando al rulo porque vas a tirando raps en el maraco culiamos déjenme a uno y